Gracias por seguir con nosotros. Esta semana recordamos los 10 años de la explosión del polvorín de la brigada blindada Galápagos, que causó daños en el 60% de Río Bamba, un caso que permanece aún en la impunidad. Merlin Ochoa habló con las personas que quedaron con secuelas graves e imborrables. Hace 10 años, Río Bamba vivió 16 horas de terror. La explosión sorprendió a los río Bambaños a las 16 horas con 41 minutos del 20 de noviembre. Ese día explotó el polvorín de la brigada blindada Galápagos, donde estaba el arsenal más grande del país. El 60% de la ciudad quedó devastada. Desde entonces el dolor es parte de la vida de Manuel de 42 años. Sus huesos poco a poco se encogen como un acordeón. Hace 10 años y por la onda expansiva, Manuel cayó de espalda desde un segundo piso. Su columna se destrozó y ahora el 70% de su cuerpo no se mueve. Con este estado de salud yo no puedo hacer nada. El único que pido a mi Dios es que Dios me dé salud y vida y me ayude para poder sobrevivir y salir adelante. Está atado a costosos tratamientos que por su pobreza no puede cubrir. El hospital militar solo le ayudó un año. Luego lo echaron del centro de salud porque ya no había tratamiento para él. Su madre no soporta ver que aún así debe labrar la tierra. Para sentir esta lástima que no tengo quien me apoye, quien me ayude. Hay días que no comimos, es la verdad. Una década después, los 650 afectados de la explosión esperan todavía ser indemnizados, tal como lo estableció un decreto del entonces presidente Gustavo Novoa. Ninguno de los responsables de la explosión continúa en sus funciones. De hecho, ya fueron jubilados. Aquí alrededor de 600 metros cuadrados funcionaban los dos hangares donde estaban miles de estos explosivos. Luego del accidente quedó un cráter de 6 metros de profundidad. Ahora es un campo donde diariamente entrenan decenas de uniformados. A pocos metros del cuartel reparado viven María y Paul. Ahora jóvenes, pero eran niños cuando fueron afectados. Para María, el estallido de los vidrios de la ventana que partieron su cara es un recuerdo imborrable. Sus padres pagaron tres operaciones de más de 10 mil dólares y el Estado solo les dio 1.500. Claro que son cicatrices externas, pero también, o sea, sí afectaron mi autoestima y, o sea, internamente también. Mientras Paul espera por una operación en uno de sus oídos que se reventó. Todavía tengo que me sale del oído opuso. Me sale esto en un momento y la verdad es que me siento mal. No hay autoridad que responda por estos daños. Sin embargo, el alcalde sale al paso y se compromete a dignificar a los heridos. Esta celebración, entre comillas, de los 10 años nos llevará a ese objetivo en tratar de devolverles en parte lo que perdieron. No deja de ser una promesa en medio de la tristeza de Manuel, María y Paul. La explosión militar de aquel 20 de noviembre les marcó la vida y nunca recibieron tratamientos de ningún tipo. Sin duda, una deuda que el Estado mantiene pendiente. La explosión militar de aquel 20 de noviembre les marcó la vida y nunca recibieron tratamientos de ningún tipo.